Queda muy claro que a la hora de seleccionar candidatos, la mano de los dirigentes de Morena, y vamos a decir nombres, Nora Rubalcaba y Gil Gutiérrez, fueron la decisión de ellos poner ahorita a todos sus perdedores, a todos sus candidatos perdedores por decisión de ellos, pero ellos sí ganan porque ellos siempre están jugando a ganar perdiendo. No es novedad que estas próximas elecciones Morena en el estado vaya a perder otra vez, pero sus dirigentes ellos sí ganan, económicamente con favores y siguiendo manteniendo secuestrado al partido de nuestro presidente Andrés Manuel. Habíamos estado militando en Morena, nos decidimos cambiar al verde porque Morena, con la nueva administración que tienen estas personas, echaron para afuera a todos los que estábamos apoyando. Ahora que era el momento donde nos podíamos expresar, viene la dirigencia morenista y nos echa para afuera. Morena, a nivel estatal, se volvió unido de personas no aptas para el estado. ¿Por qué rompimos movimiento verde, movimiento del partido verde con ellos? Porque las iniciativas que trae Andrés Manuel nunca las pudieron bajar al estado por conveniencia de Morena, de la dirigencia de Morena.